Este programa está patrocinado por For Founders Capital, el Angel Found de Founders para Founders. Seed Rocket, el podcast de profesionales para profesionales. ¿Qué tal? Bienvenidos a Seed Rocket Startup School. Hoy las puertas de la escuela de nuevo se vuelven a abrir y lo hacemos con una invitada de excepción. Ya sabéis que este es el podcast de profesionales para profesionales. Aquí los entendidos en la materia sabéis bien de qué va el asunto. Y todos aquellos que queréis aprender, obviamente, también sois más que bienvenidos. Básicamente, si os encontráis en situación de que a lo mejor tenéis ahí una idea, tenéis ahí un proyecto, sois emprendedores, tenéis una startup, no sé. Muchas situaciones en las que seguramente Seed Rocket os puede ayudar con Jesús Monleón y todo su equipo al frente. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, aquí a tope. A tope, ¿verdad? Sí, la verdad es que no nos queda otra. A tope. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, el último mes que no me he dado ni cuenta. Sí. Bueno, yo es que veo que se acaba la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, por lo menos la expectativa de que se acabe hace que veas la luz al final del túnel. Exacto, exacto. Y la botella medio llena también, ¿no? Esa lucecita al final del túnel para muchos. Pero bueno, estamos seguros que este año será un año tremendo, básicamente. Y si me permitís la broma, porque no tiene que hacer mucho tampoco para ser mejor que el anterior. Pero bueno, en todo caso, este será un muy buen año y eso es algo que a todos nos tiene que quedar muy claro, sin duda. Muy bien, pues vamos a empezar. Tenemos a Sara Werner con nosotros de Cocunat. Que lo he dicho bien. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer que nos acompañes. Entonces, hablábamos previamente, aquí somos muy de contar lo que hablamos antes de ponernos a grabar, que la gente a veces le da por llamarle Coconat y Coconat no, como muchos son un bar de cócteles, pero no, que es Cocunat. Exacto, así es. Claro, oye, es la idea. Y aparte, es un nombre muy chulo. A mí me encanta el tema del naming. Aquí siempre tenemos un poquito de cachondeo con Jesús, pero realmente hay nombres chulos y Coconat es uno de ellos, ¿verdad, Jesús? Sí, sí, la verdad que el naming es buenísimo, aunque yo también me equivoco también, pero... Claro, claro, exacto, exacto, exacto. Vamos a conocer un poquito más de nuestra invitada, Jesús, adelante. ¿Buscas buenos developers para tu empresa? No pierdas de vista Assembler School, la universidad del futuro, que forma a desarrolladores de software a través de una metodología disruptiva, 100% práctica, enfocada a las necesidades reales de las empresas, sin clases ni profesores. Los alumnos de Assembler School ya trabajan en empresas tecnológicas de referencia como Marfil, RedPoints, Xiaomi o TAPS. Si necesitas programadores full stack, front-end y back-end con un nivel top para incorporar en tu empresa o startup, contacta con Assembler School en info arroba assemblerschool.com y recibe un asesoramiento gratuito junto con perfiles profesionales filtrados según tus necesidades. Gracias, Sara, por participar. La verdad que me apetece mucho que expliques tu historia porque me parece súper interesante y aparte me parece que estáis creciendo muchísimo, ¿no? Eso es como un caso de éxito y la verdad que yo en su día tuve la oportunidad de invertir y no invertí, ¿no? Entonces me arrepiento, pero como eso suele pasar bastante, pero me encanta que gente como tú estéis triunfando. Me gustaría preguntarte primero, antes de nada, que nos expliques qué es Cocunat y un poco qué dimensión tiene la compañía, o sea, cuántos facturales, cuántos trabajadores, a qué países servís, pero bueno, inicialmente, ¿qué hacéis exactamente? Bueno, pues Cocunat es una marca nativa digital de cosmética. En Europa vendemos relativamente en todo el mundo, pero principalmente en lo que sería Europa y Estados Unidos. Son, digamos, los mercados donde más nos centramos. Y a nivel de dimensiones somos 60 personas aproximadamente, 60-65, y ahora estamos en 32 millones, cerramos el año pasado. Y a nivel del tema de crecimiento, pues 2019 fueron 4 millones de facturación, 2020 32 millones, un 800% de crecimiento. Ahí habéis entendido por qué he dicho que me equivoqué al no invertir, ¿vale? Tengo poca visión, pero bueno, que un buen amigo que es Pablo y que aviades, ¿no? Tiene mucha mejor que yo, así que me alegro por ellos y por ti. Oye, porque esto, luego lo explicaremos, pero esto tan solo, quizá el proyecto ha ido evolucionando, empieza de una forma y, digamos, hacéis un cierto pivot. Y todo esto lo habéis conseguido relativamente poco espacio de tiempo, pero antes de entrar en los resultados, en cómo lo has conseguido, sí que a mí cada vez más, ¿no? Estoy como más obsesionado con que las empresas tienen que tener un impacto, ¿no? Y sí que me gustaría que nos expliques qué impacto quieres trasladar tú y luego que nos expliques cómo originas esta idea o por qué te surge esta idea. Pues, mira, me encanta la pregunta porque cuando nosotros empezamos, que fue a finales del 2013, que fue el momento en el que el declive total del e-commerce, pues nos acordamos de grupalias, grupones y demás y otros, ¿no? Cuando vivimos, pues en aquel momento, pues los inversores, proveedores y demás, el tema del e-commerce lo veían como muy lejos. Y cuando salimos nosotros, que hablábamos de que no queríamos ser un category killer, sino que queríamos ser un category líder, que queríamos, veíamos con un concepto para cambiar las cosas, nos miraban como, ¿esta gente rara qué me está contando, no? Ahora mucho lo escuchamos, pues marcas como La Luz y otros que vienen, pues eso, con un concepto detrás para hacer un proyecto de impacto, pues en el 2013 te miraban como si fueras el bicho raro del ecosistema, ¿no? Y lo que quería, lo que quiso hacer Cocunat, al fin y al cabo, es reflejar lo que conocemos de la alimentación en la cosmética. Es decir, todos sabemos que hay un boom enorme de la alimentación eco, de comer cada vez mejor, pues que no lleve pesticidas, que no lleve químicos. Y cuando tú te trasladas este concepto a la cosmética, pues todo el mundo piensa en el concepto natural, pero se equivocan. Porque natural no significa que sea no saludable, sino que no lleve ingredientes que sean tóxicos. Es decir, que no haya ingredientes que puedan dañar la salud del medio ambiente, como la de las personas o los animales, ¿no? Y Cocunat lo que decía era esto, ¿no? Dice, oye, yo no hablo de ingredientes sintéticos o naturales, me da igual el origen del ingrediente. Lo que yo quiero es que la cosmética que tú puedas comprar, pues que no lleva ingredientes, pues que dañen al medio ambiente o a la salud, ¿no? Y eso es lo que hizo Cocunat, crear un concepto como era el concepto Toxic Free, que actualmente tiene más de medio millón de búsquedas diarias y que lo encuentras en todo el mundo y que fue acuñado aquí, en Barcelona. Joder, medio millón de búsquedas, no está mal, no está mal. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué pensaste que esto, o sea, cómo te viene a la idea, oye, por qué tiene que ser Toxic Free, aparte de los alimentos, la cosmética? Bueno, la verdad es que yo me empecé a plantear el tema de emprender cuando salí de nosotras.com, no tenía muy claro por dónde tirar. Yo venía del mundo de la cosmética antes de nosotras.com y, bueno, a mí me viene pues toda esta información por parte de mi madre, que tiene una enfermedad rara, que es sensibilidad química múltiple, que es donde realmente yo tuve el contacto con estos ingredientes que hay tóxicos que están a nuestro alrededor, ¿no? Pues la contaminación, los pesticidas, los ingredientes tóxicos en la cosmética. Entonces, yo ya estaba muy relacionada con este tema. Pero la idea vino, pues, tomándome un café con Caviedes, hablando de qué quería hacer en mi futuro. Y me dice, pero Sara, ¿por qué no te metes en la cosmética? Y yo decía, pero es que la cosmética realmente, yo para hacer lo que hace todo el mundo, no me tira, ¿no? ¿Y tú qué harías? Pues, jo, pues Luis, yo haría algo pues más disruptor, algo muy innovador. Lo que pasa que puede ser, me estoy adelantando un poco a las tendencias. Se lo conté, lo empecé a analizar y creí que podía haber una necesidad y un mercado en crecimiento. Y mira, la acertamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, muy bien. No sabía lo de Caviedes. ¿Y qué te iba a decir? Oye, ¿por qué las marcas producen? Sí, esto es una pregunta que yo me hago personalmente, ¿no? Y es por qué las marcas siguen produciendo sabiendo que hay elementos que sean tóxicos o, bueno, o nocivos o que no sean lo mejor, ¿no? O sea, ¿por qué una marca, no sé, no salía pues hace mucho tiempo, ¿no? El tema de los polvos de talco, ¿no? O yo qué sé, o la aceite de palma, ¿no? Que mucha gente pues sabe qué es. ¿Por qué la industria sigue utilizando cosas que de verdad no creen que son óptimos? Bueno, principalmente por un tema económico, ¿no? Los costes son ultra, no bajos, no, bajísimos comparado con ingredientes que no lo son. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la dificultad de virar un transatlántico. O sea, no es lo mismo, esto es una de las cosas de las ventajas de las startups, ¿no? Que somos rápidos, pequeños, flexibles. En cambio, Unilever, Proton Gamble, L'Oreal, Johnson & Johnson son transatlánticos que virar, pues ya sabemos, ¿no? Lo que pasó con Titanic, virar un poquito en el momento adecuado puede ser, es imposible. Y justamente es una de las cosas que pasa, ¿no? De hecho, lo que es la actualización de la normativa va siendo muy lenta debido a todos los lobbies que hay alrededor del mundo de la cosmética y la farmacia porque hay muchos intereses creados. Pero poco a poco se va haciendo. De hecho, mi sector, el sector de la cosmética es una locura a nivel de Manage. Normalmente, pues cuando hablamos en el sector de las startups de tecnología, pues se ven cierres de cientos de millones, pues tal vez unos cuantos, no sé, 20, 30 al año. En mi sector se ve cada trimestre entre 50 y 60 adquisiciones de más de 100 millones debido justamente a mejoras de tecnología, a temas de ingredientes, a más de, porque realmente las grandes compañías de cosmética son tan grandes y tan difíciles de virar que las startups somos su laboratorio de nuevas tendencias y de nuevas mejoras. Entonces, esta sería la segunda razón y obviamente pues la tercera porque les vale mucho más a cuenta. Piensa que solamente L'Oreal en I+.D. tiene una inversión de más de 1.000 millones anuales, por lo que comprar pues unas cuantas startups se les sale mucho más a cuenta. Entonces, hasta que ellos consiguen virar, lo que hacen es adquirir otras empresas que les pueda interesar, pues como sería el concepto de Cocunat. Yo, de hecho, me siento con Unilever, con J&J, con todos los grandes y saben de esta necesidad y poco a poco van consiguiendo hacer virajes, pero claro, de una formulación que puede ser pues tienes 30 ingredientes y de los cuales tienes que cambiar pues 20, pues no es tan fácil. Oye, ¿y cómo? Explícanos este paso, ¿no? Que arrancas como Marketplace donde tú lo que entiendo es que comercializas productos Toxic Free, ¿no? Exacto, sí. La verdad es que como en el 2013, pues el mundo del Toxic Free, pues como te comentaba, que fuimos los que lo acuñamos y sabíamos que nos estábamos adelantando al mercado, pues decidimos evangelizar el concepto para que la gente lo entendiera. Entonces, optamos en vez de crear la marca desde el principio, preferimos apostar por crear el concepto. Entonces, lo que hacíamos era filtrar todas las marcas que habían en el mercado y solamente vendíamos los productos que eran 100% Toxic Free. A raíz de aquí, pues lo que fuimos viendo es que el concepto cada vez se iba afianzando más, que la gente cada vez pues empezaron a salir un montón de aplicaciones respecto para que pudieras mirar los ingredientes. Bueno, pues salió todo lo de Jensen & Johnson del Talco y otras muchísimas cosas porque cada día salen noticias acerca de ingredientes que se están utilizando que son tóxicos y entonces pues cada vez la gente pues estaba más informada, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta por un lado de que a nivel de Marketplace, pues en España sí que teníamos una buena oportunidad. De hecho, acabamos siendo el Marketplace más grande de productos de cosmética natural barra Toxic Free. Pero en Europa nos era muy difícil internacionalizarnos por el tema del margen porque como trabajas con distribuidores, pues claro, cuando yo compraba una marca que era un distribuidor alemán, yo no podía hacer los mismos descuentos que otro Marketplace que tuviera esa marca y que fuera alemán, ¿no? Entonces, ahí nos planteamos decir, oye, ¿por qué no lanzamos un producto? A ver qué pasa. Y lanzamos un producto, creamos una crema corporal, la pusimos más cara que todos nuestros productos de corporal, hicimos 400 unidades para la venta, pensando que a mí 400 unidades me podían dar para un par de años y con un solo email, en cuestión de horas, vendimos 800 unidades. Y ahí fue cuando vimos que ya no éramos ni un concepto ni éramos un Marketplace, sino que éramos una marca. Sara, ¿cómo? Porque a mí me daría vértigo, ¿no? Porque, oye, tienes un negocio, ¿no? Que es el Marketplace, que no sé cómo os iba, supongo que a lo mejor no os iba súper crecimiento, no lo sé, pero que era un negociete o un negocio, ¿no? Y os funcionaba. Y dar el salto a fabricar, entiendo que también, bueno, fabricar o a diseñar un producto y... Fabricar. Fabricar, ¿no? Vale, sí, porque luego ahora te preguntaré sobre todo el proceso de fabricación, no, porque yo cuando fui allí me quedé un poco acojonado, ¿no? En la realidad es que aquí fabrican, ¿no? O sea, producen y, hostia, formulan. Coño, ¿sabes? Que es un poco, que es serio, vamos. Que no es que lo traes de típico, que lo traigo de China, le pongo la etiqueta y lo metes. No, no. Y, o sea, dar ese salto es porque hay un riesgo, ¿no? Porque en el momento que tú lanzas tu propio producto se te pueden caer otros productos. O sea, es un poco un salto, una decisión arriesgada, ¿no? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Y cómo el consejo lo percibe cuando tú dices que haces el producto propio? Pues tengo que decirte que mis inversores, salvo un par de ellos, no lo vieron bien, ¿vale? Lo que dices, ¿no? Teníamos un negocio afianzado, en España nos funcionaba, así que es cierto que internacional, pues cuando veíamos los cap tables, pues eran muy diferentes a nivel internacional, pero en España funcionaba y estábamos ya a punto de entrar en números negros. Plantear un cambio, convertir un marketplace en una marca propia, lo que dices, fabricar, meterse en todo el lío de envases consumibles, materias primas, formulaciones normativas, que es todo un mundo, pues era bastante de locos. Pero bueno, yo creo que hay algo que nos representa a todos los emprendedores y es esta parte de tirarte a la piscina y casi sin flotador y te tiras, ¿no? Pero bueno, lo difícil fue venderlo al consejo y a los inversores. Gracias a Dios, pues eso, Luis fue uno de los que nos apoyó, que el tema de las marcas nativas digitales ya las estaba viendo en el panorama internacional y claro, lo que más nos convenció a todos fue el tema del margen, ¿no? Estamos hablando de que yo venía con márgenes del 35-40%, algunas marcas podían llegar hasta un 45% y paso a tener más de un 70% de margen en producción propia. Entonces, ahí es donde conseguimos focalizarlo todo, que se dieran cuenta de ello y entonces intentar minimizar los riesgos, pues trabajando muy bien las unidades mínimas con lo que lanzábamos para que, pues bueno, minimizar el riesgo, lo máximo que pudiéramos. Oye, ¿y cómo...? Vale, vendes 800, ¿no? Supongo que te da un subidón y dices, este es el camino, ¿no? Bueno, entiendo, ¿no? Que dices, oye, entiendo que también convives un tiempo y decides crear un plan para lanzar otros productos y ahora es cómo cambias una compañía que venía diciendo una cosa, o sea, ¿qué cambios principales haces dentro de la compañía? O sea, ¿cómo incorporas una persona que te ayuda a formular? Claro, o sea, creo, o incluso eras tú, ¿no? Sí, 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 formulo yo. Pero explícanos un poco eso, cómo lo haces, porque yo eso, a mí me dices que empiezo a formular, no sé, cualquier cosa y me afectaría muchísimo, ¿eh? Pero, ¿cómo es ese paso? Pues el paso fue un poco instintivo, ¿vale? Nos equivocamos millones de veces para que te hagas una idea desde que decidimos, desde que pasó esta prueba hasta que tuvimos producto final acabado para poder vender, pasaron nueve meses, ¿vale? O sea, no fue de la noche a mañana y ya te digo, mucho prueba-error porque yo nunca había formulado, yo no sabía, pues, bueno, sé mucho de ingredientes, pero no sé formular, ahora sí. Pero en aquel momento, pues, claro, tuve que buscar ayuda, entró en el equipo un formulador que yo ya conocía de otros trabajos que habían estado antes. Tienes que plantear también otra estrategia completamente diferente de captación. Claro, no es lo mismo vender marcas de otros que vender tu propia marca. No es lo mismo, pues, en tu cap table, tener todo el planteamiento de, pues, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es la producción, yo empiezo a producir tres meses antes o a veces incluso antes de tenerlo en el punto de venta. Bueno, el punto de venta me refiero en la web, ¿no? Entonces, todo esto es complicado, pero es un poco intuitivo. Vas metiendo a gente en tu equipo a medida que también las necesidades te lo permiten. Pero yo en aquel momento, yo había ya, digamos, limitado mis posibilidades de inversión y tenía que hacerlo con el equipo que tenía y con contactos que podía ir tirando. Así que fue mucho también de que el propio equipo se reinventara y poder coger a un par de personas nomás, un formulador y alguien de producción para que nos ayudara. Pero poca cosa más. Luego todo más fue reinventarnos. ¿Y cuándo, cómo te limita? O sea, que, por ejemplo, dices, oye, pues yo quiero que, pues, todo sea toxic-free, ¿cómo te limita la producción, o sea, el formular, o sea, que decir, porque entiendo que tampoco será trivial, Entiendo que si la gente utiliza, pues, una cierta cosa, pues, más químicas, pues, entiendo que era porque es más fácil, ¿no? Pero que hacer productos más naturales, intóxicos, es más complejo. O sea, ¿te lleva mucho más tiempo y te encarece el producto a la hora de...? Al principio, sí. Al principio me llevaba mucho más tiempo de lo que me lleva ahora. O sea, de hecho, yo ahora soy mucho más rápida que una empresa convencional. Es una de las cosas que nos sintimos como muy orgullosos, ¿no? Desde que nosotros captamos una tendencia hasta que la podemos poner en el mercado, tardamos aproximadamente entre 3, 4, 5 meses. Cuando una empresa grande tarda mínimo 9 meses, 12 meses, 14 meses. En el tema del encarecimiento sí que es posible, lo que pasa que depende de la calidad que tú también busques, ¿no? Si yo busco un producto de una baja calidad, también puedes hacerlo. Le pones más agua, bajas principios activos y punto, ¿vale? También es fácil. Pero conseguir un buen equilibrio de calidad y precio, eso es lo difícil. Y también el hecho de que, claro, yo tengo que formular desde cero. Es decir, para que te hagas una idea, si yo quiero hacer una crema, normalmente en el mercado ya existen unas bases que tienen ya unos antioxidantes, unos conservantes, que hacen esa base, que tú luego le metes los principios activos y ya fabrica. En cambio, yo no. Yo tengo que crearlo desde el principio. Desde, pues, es buscar ese conservante, buscar esos antioxidantes. Tengo que buscarlo todo desde cero. Y, claro, al principio, por eso no es tardo tanto tiempo. Porque al principio, pues, por ejemplo, ¿no? El primer champú que hicimos, pues, era buenísimo, pero te dejaba el pelo, pues, como un estropajo. ¿Sabes? Tal cual. O sea, aquello era horrible. Vale, pero una vez te acostumbradas, te dejaba el pelo maravilloso, ¿eh? Pero era tal cual. Entonces, ahora ya, pues, no me pasan estas cosas. De hecho, ahora acabamos de lanzar un producto que es espectacular, que además es nuestra primera patente, que hemos sacado un producto que es un desodorante, que te lo pones una vez, te puedes duchar, hacer ejercicio, todo lo que quieras y te dura entre 2 y 7 días sin volver a replicar, ¿vale? Y haciendo durante este tiempo deporte, duchándote, haciendo tu vida normal y depende de tus bacterias, pues, tardas en reaplicar 2 o 7 días, por ejemplo, ¿no? Y, ¿qué parte del secreto está en un producto de buena calidad? Porque, obviamente, yo, lamentablemente, soy un mal cliente de este tipo de productos, pero, quiero decir, pues, otra gente que conozco, ¿no? Pues, mi pareja, mi mujer y otras chicas me dicen, oye, es que el producto de Cocunat es muy bueno, ¿no? Entonces, de hecho, Gisela, ¿no? Gisela, que trabaja contigo, que estuvo con Chicfai, me dice, no, no, es que el producto es excepcional, ¿no? Para hacerle pregunto, oye, ya, pero este competidor, este competidor, ¿no? Y te dicen, no, no, es que el producto es buenísimo, ¿no? O sea, ¿qué, de verdad, cuánto marca? O sea, en el mundo de la cosmética hay una parte muy importante, que es el marketing y la otra es el producto, ¿no? Pero, ¿cuánto dirías que es que marca la diferencia a cada cosa? O sea, producto versus marketing. Obviamente, las materias primas. O sea, la materia prima, los ingredientes, esos activos que siempre hablamos, de principios activos, de esos ingredientes que marcan la diferencia, es lo que hace realmente que ese producto sea bueno. Te voy a poner un ejemplo así como muy fácil. Si yo hago una crema y yo utilizo las cremas convencionales, estamos hablando de que la base, que normalmente es sintética, aporta cero principios activos. A partir de aquí, yo empiezo a introducirle los principios activos, que al ser de procedencia normalmente sintética, la equivalencia de principio activo y resultado, ¿vale? O beneficio sería de uno a uno, ¿vale? Es decir, un principio activo, un beneficio. En cambio, en mi caso, como yo todo lo que utilizo principalmente son ingredientes naturales, también introduzco ingredientes sintéticos, pero principalmente más del 90% de mis ingredientes son naturales, ¿qué pasa? Que ya en esa base yo ya tengo un 100% de principios activos. Y luego, además, le empiezo a introducir, pues, que si una antiedad, que si algo para firmeza, etcétera. Y no solamente eso, sino que cuando yo introduzco un ingrediente, al ser un ingrediente natural, la equivalencia no es uno a uno, sino que es uno igual a exponencial. Por ejemplo, la rosada más fea, que es uno de los ingredientes más potentes que hay en el mercado, una gota equivale a más de 400 principios activos, ¿vale? Es decir, que con un solo ingrediente estoy metiendo más de 400 principios activos, ¿vale? Entonces, eso hace que el producto sea muy potente. Y luego, una de las cosas que nosotros siempre hemos buscado es hacer el lujo asequible. Obviamente, yo no soy un producto de supermercado, pero yo tengo productos que trabajamos con ciencia de la epigenética, ¿vale? Que es trabajar ingredientes que trabajan con el tema de los cromosomas, que estos son productos que cuestan en el mercado, pues, 300 y 400 euros y en Cocunat los encuentras por 50 o 60 euros. Entonces, intentamos conseguir eso, hacer productos de lujo, pero a un precio realmente asequible, ¿no? Ese lujo asequible que es lo que consigue Cocunat. Oye, yo te voy a hacer preguntas que en su momento me surgieron, ¿vale? Y a ver tú cómo, porque yo, claro, mi experiencia había sido, ¿no?, invirtiendo en alguna marca nativa digital, ¿no? Es que muchas veces el producto es muy importante que sea muy bueno, pero luego hacer captación, el marketing es muy relevante, ¿no? Y la distribución, o sea, estar en el punto, en el retail, el punto físico, ¿no? Y yo decía, ostras, al final puede ser, ¿no?, que aparte de vender en tu página web y en algunas otras páginas web, acabas vendiendo, tienes que vengar en Sephora, ¿no? ¿Esto crees que, por ejemplo, tiene que pasar con vosotros o lo estáis haciendo? ¿Vendéis en punto, en retailer físico? Hombre, a ver, yo creo que todo, toda marca, ya sea nativa digital o no, va a tener que tener una distribución mixta. Tú puedes llegar a mucha gente en el online, pero hay mucha gente que no compra online. A ver, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? La pandemia, el e-commerce ha pegado un boom porque había mucha gente que no compraba online y de golpe se decide a comprar online. Por lo que toda la gente que estaba, todas las marcas que estaban offline, ahora mismo se están focalizando en el online y yo creo que sería totalmente absurdo que la gente que estamos online no miráramos al offline. O sea, tienes que tener un planteamiento mixto porque si realmente quieres ser grande, tienes que irte a los dos. O sea, tenemos grandes ejemplos, Bonobos, Glossier, grandes marcas, Hawkers, son grandes marcas que conocemos todos y que puede ser, pues han nacido online, pero siempre acaban teniendo, aunque fuera una patita física, la tienes que tener. El hecho de estar en Sephora o estar en Douglas o tener tu marca propia de tiendas o esto, pues va a depender un poco de tu propia estrategia, de la parte de brick and mortar que tú vayas a querer y de como tú lo hayas planteado. En nuestro caso, sí que tenemos una pequeña patita, porque ya te digo pequeña, ya no llega ni al 5% de la facturación en el mundo offline, que sería pues algo parecido a un Sephora, es en Druni, que es la cadena número uno de perfumerías en España y la realmente la tenemos por tener esa pata offline que la gente en cosmética a veces necesita. Sí que es cierto que nosotros hemos visto que para tener este gran crecimiento que hemos tenido en el 2020, pues no nos será necesario, porque realmente lo que te digo es que no llega ni al 5%. Pero si, como nosotros tenemos planteado ya, pues está el rumbo a alcanzar los 100 millones, pues puesto el rumbo está puesto. Veremos si es más tarde o más temprano. Pero obviamente va a pasar por una parte de Brick & Mortar que vamos a ver, iremos haciendo pruebas y veremos cuál de las opciones es la mejor. Pero una parte offline sí que es necesaria. Vale, porque a mí eso, la verdad que me parece como un reto, sobre todo los que venimos puro del online, pues te da un poco más de vértigo meterte en distribuidores, retail, y todo eso. Uy, la otra gran pregunta, o gran duda que yo tenía era, oye, marca nativa digital en un entorno donde la captación online se basa mucho en Instagram. Entiendo, que a lo mejor ahora me corriges y me dices, Instagram nada, pues ahora también entiendo que la tecnología no me preguntaré, ¿no? Pero, ¿y cómo consigues, ¿no? Precios razonables o atractivos, porque las grandes marcas también están ahí, ¿no? En Instagram, ¿no? ¿Cómo consigues esa captación que sea eficiente o que te funcione muy bien? Bueno, esto es la, el kit de la cuestión de las nativas digitales, ¿no? Lo que a ti te da tanto miedo que me acabas de decir, ¿no? El offline, a mí también me da miedo porque es un mercado que sí que es cierto que yo lo he hecho en el pasado, ¿no? Pero es un mercado que yo me siento más insegura que en mi sector, que es el online y esto que es mi sector, que es el online, que lo pongo entre comillas, pues es esa forma que tenemos nosotros de comunicar, de llegar al cliente que es totalmente diferente al de las grandes marcas. Tú cuando, por ejemplo, nosotros, casi todo el contenido para captar nos lo generan nuestros propios consumidores, o sea, nosotros tenemos lo que le llamamos el customer generated content, que va más allá del user generated content, porque es nuestros propios clientes, los que me generan vídeos, los que me hacen reviews, los que contestan a los propios anuncios cuando no me da tiempo que me voy a contestar. Es el propio consumidor el que me empuja, ¿no? Y esto, pues hace que cuando tú ves un anuncio de Cocunat, pues la gente se ve reflejada, porque no están viendo esa perfección perfecta de una marca convencional, sino que está viendo, pues, el nativo digital. Esta forma diferente de comunicar que tenemos, mucho más cercana, mucho más, entre comillas, amateur, mucho más de tú a tú, y en el que el consumidor es más importante que la marca. Entonces, esto es lo que hace diferente. ¿Cómo incentivas que los usuarios, o sea, incentivas que los usuarios suban contenido porque a lo mejor es las promocodes o porque, no sé, porque tienes algo de fidelización o es simplemente porque son fieles y les gusta la marca porque tienen un attachment a la marca y entonces la gente responde ellos por su cuenta? Pues, una parte muy importante y sé que los que no creéis en las marcas o en el producto cuesta un poco es el tema de tener un buen producto. O sea, la gente cuando por fin encuentra un producto se siente identificado y sobre todo se siente identificado con los valores de esa marca, se hacen fans acérrimos. O sea, a nosotros sería genial que pudieras ver un live con nuestra comunidad y es increíble, ¿no? O sea, lo apasionados que están cuando encuentran una marca que realmente lo representan, nosotros pues no solamente es el tema del producto sino que somos sostenibles, cruelty free, el tema de la conciliación, vamos más allá y la gente se genera un vínculo muy fuerte que hace que se sientan orgullosos de pertenecer a algo de pertenecer a algo, ¿no? De, ostras, yo soy Cocunat. Entonces, eso genera un vínculo muy fuerte. Al principio del todo nosotros empezamos trabajando obviamente pues con influencers que nos ayudaron a dar a conocer la marca pero del influencer pasamos al customer, ¿no? Y ahora es el customer el que me genera ese contenido como te estoy comentando, ¿no? Y nunca ha habido una campaña de oye pues yo que sé hazte una foto y cuélgala y te voy a no sé a darte un porcentaje de descuento o algo así. No, nada, cero. O sea, de hecho ahora después de dos años pues ahora nos estamos empezando a plantear el por ejemplo pues meter alguna cosa en los pedidos para que la gente pues conozca más las redes sociales y demás pero hasta aquí hasta el día de hoy ha sido todo el propio consumidor. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo? Si tuvieras que ¿no? Recomendar porque esto lo estás explicando parece fácil ¿no? Pero vamos que hay que ser jodido ¿no? Entonces yo ahora por ejemplo en mi equipo ¿cómo podría trasladar? O sea porque entiendo que aquí has sido tú una figura muy relevante dentro de la compañía dando la cara ¿no? Siendo la portavoz ¿no? Yo cuando hablaba contigo cuando hablo contigo pues que es una posición muy fuerte ¿no? Respecto a cómo hacerlo como esa posición fuerte que dice coño me parece que lo tienes muy claro que se hace así punto y que si funciona el negocio bien y si no pues tal a lo mejor otro pues más en plan de que como yo pues dice bueno pues si hay que ponerlo un poquito pues ponlo un poquito ¿no? Así testeamos no parece que pero la pregunta es ¿cómo ¿cómo recomendarías a alguien que genere ese engagement con esa comunidad o con esos usuarios para que de verdad exista esa? Bueno lo primero que sea muy fiel a los valores y al concepto que tiene eso es fundamental nosotros nos hemos jugado un par de veces la empresa y esto es tal cual tomando decisiones pues por ejemplo cuando teníamos el marketplace pues una de las marcas que con la que más vendíamos hizo un cambio de política de ingredientes e introdujo ingredientes tóxicos y de la noche a la mañana me tuve que cargar pues 20-30% de mi facturación tal cual y mandamos un email a todos nuestros consumidores y me subieron las ventas en vez de bajarme para que te hagas una idea entonces una parte muy importante es ser fiel al concepto y a lo que tú le estás prometiendo a tu consumidor dos ser muy transparente tener mucha comunicación con tus consumidores yo ahora por ejemplo pues llevo una temporada que no tengo tiempo para aparecer por las redes de hecho me lo tengo que volver a ponerme en la agenda para que me vuelvan a ver pero yo como comentabas al principio antes todos los lives los hacía yo el community management lo hacía yo cogía el teléfono yo para asesorar a las clientas y eso creo que creó una una base muy fuerte donde la gente se siente como ostras que no es una máquina lo que hay detrás no detrás no hay no hay un grupo de gente que no sé quiénes son sino que realmente son personas que que hablan conmigo que me tienen en cuenta contestamos cosas súper complejas por ejemplo ayer nos llegó una consulta sobre para que os hagáis una idea el tipo de preguntas que nos llegan a hacer si las sales del mar muerto que sacábamos los beneficios iban a parar al pueblo palestino ¿vale? para que os hagáis una idea pues este tipo de preguntas las contestamos también o sea contestar a todo el mundo sin tener miedo la gente lo que quiere es algo honesto y de verdad entonces ser muy transparente mucha comunicación muy tú a tú escucharlos mucho y y y tener un buen producto sobre todo el tema del producto que que lo sepas transmitir pero pero es eso el el que te vean a ti y creer mucho en los valores que tú que tú has creado oye y del tema por ejemplo yo recuerdo pues cuando montaron Glamorum que luego pasó a ser Jollybox y luego Beachbox las chicas eran bastante o sea la comunidad te puede ir muy bien pero también a veces se pone se revuelve en las redes sociales a veces pues puede ir algo en contra porque son muy hay chicas pues muy activas eso te ha sucedido a ti o sea que por ejemplo haya pues una parte de la comunidad que se queje porque el producto el producto X o el producto Y pues no les gusta o y esto te puede afectar a la marca claro pero esto esto nos puede pasar a cualquiera el tema es escucharlas o sea si tú coges y tienes tú lanzas un producto y el producto no es bien aceptado porque todos nos podemos equivocar y no es bien aceptado tú puedes tomarlo de dos maneras una no escuchar a tu cliente que es lo que la gran mayoría de la gente hace no escucharlos y tratarlos como si fueran idiotas y seguir adelante y pegarte la gran torta o para frena escúchalo incluso puedes hacer un live con todos ellos hacer un brainstorming con toda tu comunidad escucharla y sacar un producto con perdón de puta madre y petarla es que la cuestión es lo que estaba explicando antes ¿no? ¿quién es el centro de este negocio? ¿el consumidor o la marca? en las nativas digitales normalmente es el consumidor o debería de serlo entonces si es tu consumidor no tienes que tener miedo a equivocarte muy bien oye y TikTok TikTok para vosotros solo por un tema de curiosidad ¿a vosotros os ha ido bien? ¿impacta? ¿no impacta? ¿o hacéis anuncios ahí? ¿o no? sí bueno TikTok tienes en dos áreas la parte de lo que es la parte de adquisición pues está muy bien porque es muy barato llegas a mucha gente ahora mismo pues hay muy poca gente haciendo TikTok o que sepan hacer TikTok en adquisición por lo que pues es barato entonces vale la pena y luego tienes el otro lado lo que es la parte de contenido que yo le llamo es un contenido bastante vacío ¿no? el de TikTok no es como el de Instagram que te ayuda a crear una marca y demás en TikTok es un es un contenido que te sirve para 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 impactar a los consumidores crecer en comunidad pero pero es un contenido bastante entre comillas vacío ¿no? ya la propia la propia plataforma a día de hoy es así yo espero que vaya evolucionando y vamos a ir viendo cómo evoluciona y que cada vez más puedas generar contenido de calidad de más calidad y también que el consumidor que haya en TikTok sea de más calidad pero ahora mismo pues a nivel de adquisición muy bien porque es muy barato y porque la razón también porque muy poca gente sabe hacer TikTok ahora mismo muy bien oye y a nivel del liderazgo Sara porque entiendo que la compañía pues con estos crecimientos que habéis tenido ¿dónde o qué? ¿cuál sería tu récord? ¿qué es lo que más has aprendido ¿no? de liderar sobre todo esta parte de COVID de crecimiento o sea que es o el factor aquello que dices hostia pues esto lo que yo este año o estos dos años pues he aprendido o debería haber aprendido o que más me ha costado no es algo que me destacarás sobre todo a nivel de scale up de scale up de crecimiento de compañía mira a mí en el crecimiento he tenido que aprender dos cosas principalmente la primera es aprender a delegar bien yo era la típica que se mete hasta la cocina no ¿sabes? hasta la que friega el plato pues estaba ahí yo entonces eso no lo puedes hacer una vez empiezas a crecer tienes que empezar a mirar desde arriba aprender a tener un buen equipo y confiar en él y la segunda cosa que he tenido que aprender es a saber encontrar ese buen equipo me he equivocado muchas veces porque no tenía claro exactamente qué tipo de equipo quería tener o qué gente quería tener en ese equipo y también pues nosotros queríamos una empresa pues flexible con gente muy responsable que trabajáramos por proyectos en vez de trabajar por horas o por tareas entonces esto no no es fácil el perfil de la persona que puede trabajar en Cocuna una vez encaja todo funciona muy bien pero hay mucha gente no ha encajado porque uno al principio no sabíamos exactamente encontrar ese perfil o definir ese perfil y dos porque pues bueno pues esta parte esta faceta de saber soltar el lastre y que la gente lo haga tal vez no lo hacen exactamente como yo quiero pero lo hacen bien y esa pequeña diferencia si llegamos al mismo punto qué más da entonces eso me ha costado bastante y sobre todo en este 2020 con este crecimiento tan heavy en el cual para que te hagas una idea hubo un momento no sé si os acordáis en marzo abril que China cerró es decir China cierra todas las fábricas de envases del mundo y todos los envases se dedican a hacer gel hidroalcohólico y yo de golpe crezco pues eso un 800% de dónde saco de dónde sacamos envases de dónde sacamos ingredientes de dónde sacamos todo esto y esto pues gracias a que tuve bueno de que tengo un gran equipo y que yo supe dar un paso hacia atrás y dejarlos trabajar podíamos salir adelante si no si hubiera seguido pues un poco controller pues no lo hubiéramos conseguido hacer muy bien muy bien muy bien oye y sobre el tema de inversores ¿hay alguna conclusión que tú hayas tenido o tan o sea entiendo que estás contento con tus inversores pero si hay alguna cosa que tú destacarías ¿no? de los que te han acompañado o te están acompañando en este viaje de porque me parece que creo que Caviedes ¿no? muchos de los socios están desde el principio bueno no sé si han vendido ¿no? no tengo ni idea pero ¿qué nos puedes recomendar al resto ¿no? sobre sobre inversores pues que que yo he tenido esa suerte yo he podido elegir y y que cuando estás en proceso de buscar inversores que no te olvides de que estás buscando inversores no te buscan ellos a ti es decir tú también puedes elegir que tú también hagas tu due diligence que tú también preguntes cómo son cómo cómo reaccionan en los momentos difíciles porque yo he pasado muchos momentos difíciles muchos y tengo la grandísima suerte de que la gran mayoría me han apoyado o económicamente o o o ayudando porque no tenían dinero pues me han ayudado oye Sara pues te pongo con este contacto o lo que sea y eso en los momentos que van bien pues no le das importancia pero en los momentos duros es muy difícil entonces yo mi recomendación es recordar esto que que tú también eliges que hagas esa esa due diligence tú también muy bien oye y la última pregunta que te quería hacer va relacionada con el mundo de emprendedora que nos recomiendas a los que estamos en el ecosistema para que hayan más mujeres emprendedoras ¿no? o que que existan más emprendedoras en el ecosistema que es que es lo que tú ves que por ejemplo el resto pues no hacemos o sea por ejemplo desde Sin Rocket ¿qué deberíamos hacer para fomentar más? pues yo creo que aparte de que de que nos deis más voz y demás pero que sé que lo estáis haciendo y que entiendo que no es fácil igual que nosotras tenemos que aprender a comunicarnos con vosotros y ahora explico esta parte vosotros tenéis que aprender a escucharnos a nosotras es decir yo a mí cuando me preguntan pues que si hay algún bueno que por qué no hay emprendedoras o por qué hay este techo de cristal o por qué el mundo es más de hombres y demás pues la razón es porque tú normalmente haces negocios o haces cosas con gente que te sientes afín y con los cuales te sientes cómodo o tienes confianza normalmente esto se da con gente que está a tu alrededor yo pues yo a qué soy más afín a las mujeres me siento más cómoda me entiendo mejor hablamos de de temas que son más comunes y los hombres nos pasa lo mismo entonces cuando esto pasa pues y nos y nos mezclamos pues yo cuando hablo con vosotros yo tengo una forma de comunicar diferente a la que a la que estéis acostumbrados yo no comunico como un hombre yo comunico como una mujer y aparte de que comunico como una mujer me gustan y tengo intereses de mujer me gusta la cosmética cuando yo te cuento a ti cosas de potingues tú me miras como diciendo esta tía de que me habla y es normal es posible yo tengo bastantes gustos digamos mixtos pero no sé si me hablaras de algo yo que sé de rugby americano yo que sé pues puede ser te mira yo también un poco con cara de what the fuck entonces me refiero a que que aprendáis también a escucharnos igual que nosotros tenemos que hacer un paso para acercarnos a vosotros que es lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo pues que escuchéis estas por ejemplo las actividades digitales casi todas están dirigidas por mujeres son sectores pues que son muy de mujer que abráis un poco un poco la vista y podáis escuchar esa parte yo por ejemplo me acuerdo el día que me senté con vosotros y estaba Lenka y yo veía la diferencia de las preguntas que hacíais vosotros y las preguntas que hacía Lenka Lenka estaba más alineada conmigo y más alineada con el proyecto y con el concepto de una marca dirigida a mujer y vosotros me hacíais preguntas como que no entendíais el sector directamente entonces pues os recomiendo eso que en los equipos de inversión pues metáis a mujeres las escuchéis y que bueno que pues que nos mezclemos un poco más yo creo para que aprendamos unos a otros a escucharnos y a hablar entre nosotros pues es cierto Sara lo que comentas y es verdad que por ejemplo en Sid Rocket todo nuestro equipo son mujeres está Ray está Sara está Bea y ellas constantemente nos hacen push para que tengamos más mentoras y es cierto que nos hacen falta más mujeres como mentoras que se unan con nosotros a Sid Rocket y así que si bueno hago un llamamiento desde aquí a que cualquiera cualquiera que quiera ser mentor de Sid Rocket y está involucrada tiene experiencia como emprendedora como empresaria pues será bien acogida con nosotros oye Sara te agradezco muchísimo tu tiempo ha sido súper interesante y oye felicidades a ti a todo el equipo y por lo que estáis haciendo gracias a vosotros y sobre todo todo el trabajado que hacéis desde Sid Rocket Be Startup el servicio para jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas del Banco Sabadell con Sid Rocket Startup School síguenos en Twitter arroba Sid Rocket y si deseas más info www.sidrocket.com www.sid Rocket